La aclaración imprescindible está solicitada a interrumpir siempre que haga falta, menos tirar objetos contundentes para todos ellos. Yo les voy a sugerir que ya que ustedes estudian mucho Jumash, mucho Arjá y muchas temáticas de ese tipo, y entiendo que no estudian en general, de modo regular, nada de lo que es un imiuta Torah, la fase inferior de la Torah, ni de lo que es el mundo del Hasidut, etc. Vamos a intentar encontrar un hilo conductor para compartir que tenga que ver con Hasidut, que tenga que ver con lo interior, la miel que está dentro del fruto. Una cosa es así, porque aprender el Pshat de la Torah es imprescindible, aprender el Pshat es entender cómo funciona todo el sistema en términos generales, aprender Arjá es mucho más imprescindible todavía, porque estamos en este mundo para conducirnos de determinado modo y no sólo para saber las cosas. Pero aparte de todo eso, a que Dios lo juquiere, que nos deleitemos con lo que hacemos. Ayer nos dio la Torah para que sea amónima, para que sea de leite, y es muy difícil encontrar de leite cuando uno no entiende de verdad, en profundidad, cuál es el combustible que hace andar el motor, para qué hacemos lo que hacemos, para qué vivimos lo que vivimos, etc. Hay muchos, hay muchos caminos distintos que conducen a estudiar lo interior de la Torah y nada más. Yo voy a sugerir que nuestro hilo conductor esté agarrado al Cifra Tehilim, que es de los libros más maravillosos que tenemos en nuestras manos, un libro que, sabiendo usarlo entre comillas, podemos hacer con él maravillas, que está lleno de secretos increíbles. Gran parte del Zohar HaKadosh está basado en un libro de Tehilim. Gran parte de toda la Kabbalah está basada en un libro de Tehilim. Y si hay un libro en particular que es para todos, incluso no sólo para los yudines, el libro para los ninoas también. Pero si hay un libro en particular que tiene especial relación con el rol de la mujer en el judaísmo, es el libro de Tehilim. Vamos a ir leando un poco hacia adelante y hacia atrás en Tehilim, tratando de estudiarlos más en orden temático que en orden secuencial. Y el estudio nos va a abrir puertas a distintos temas y de vuelta, cuando ustedes van encontrando puntos de los que agarrarnos para admirarnos o para profundizar en un punto determinado o en otro, más allá de todo lo que nos iremos por las ramas siguiendo el estilo, será bienvenido. En el tercer tercio del libro de Tehilim hay 15 capítulos de corrido que llevan por título Shira Ma'alot, hay 14 y hay un quinceavos que dice Shira Ma'alot, con el lamedro que está ahí, que es el que vamos a estudiar. Y la serie empieza en el Kufkaf, en el Tehilim 120. Shira, todos sabemos qué es. Shira es un canto, pero más que un canto es una composición poemática, digamos, porque un canto es un zen. Ahora, por asimilación a la cosa se le llama Shira, y la Shira es cantar en el hebreo moderno, pero de verdad en el Ayona Kodesh, en el idioma de la Torah, cantar en el hebreo moderno. Y un Shira, una Shira, es el modo más alto de expresión del lenguaje. Para ahí, los seres humanos nos distinguimos de los animales, básicamente por nuestro lenguaje articulado. ¿Ustedes se acuerdan que aprendimos en la escuela cuántos reinos hay en la naturaleza? Cuatro. ¿En la escuela? ¿En qué escuela fuiste tú? En la escuela nos enseñaban que hay tres, que son el mineral, el vegetal y el animal. Y en general eso nos lo enseñaban porque aprendieron de los animales, se olvidaron de que los humanos nos distinguimos sustancialmente de los animales y somos el cuarto reino. Y después vienen los ángeles y después hay toda una cadena hacia arriba. Pero esencialmente hay cuatro. Y todos ellos, en hebreo, en el idioma de la Torah, están calificados de acuerdo a su capacidad de expresión. Así como en español hay un mineral, que no recuerdo la eticología, pero después viene el vegetal, que es el que vegeta, el que crece. Después viene el animal, el que anima una vida. Y el hombre está incluido ahí adentro porque la ciencia de quienes nos enseñaron en la escuela cree que el hombre desciende del mono. Y, dicho entre paréntesis, ya me lo han escuchado decir seguramente, pero olvidado, la verdad es que es a través, el mono desciende del hombre. Y el único hombre que desciende del mono es Darwin. Pero la verdad es que los monos antes fueron hombres. Y el hombre es un escalón sustancialmente por encima del animal. Entonces, en hebreo, al mineral se le llama domen. Se le da raíz de tu mamá. Tu mamá es silencio. O sea, el mineral es el silente, es el que no tiene expresión. No se puede expresar. Por eso el castigo más terrible que puede recibir un alma que cometió muchísimas transgresiones a la Torah en esta vida, es encarnarse en un mineral en la vida siguiente. Y eso pasa. Hay almas que vuelven en una encarnación, Has de Jalil a lo de Reino, adentro de una pierna. Se no tiene capacidad de expresión ninguna. Después de eso viene el Tzomeach, el mismo rey de Tzemach. Tzemach es una planta. El Tzomeach es el que crece, igual que en español. Después viene el Jai, el que está vivo. Y vivo está porque se puede mover. La vida de verdad, en términos de la otra, implica capacidad de movimiento. Y por último está el hombre que se llama Medaver. Medaver es el que habla, pero no solo el que habla, también es el que hace. Porque la palabra Dabar es palabra, es palabra, pero también es cosa. El hombre es, precisamente, el que tiene la capacidad de unir la palabra y la cosa. Allem dijo palabras para crear el mundo. Y a partir de que Allem dijo palabras con las palabras, las palabras que Allem dijo se convirtieron en cosas. Y dijo Elokim, sea luz, hay luz. Y dijo Elokim, haya peces, hay peces. La palabra de Allem se convierte en cosa y se convierte en dos cosas separadas. Hay palabra y hay cosa. El trabajo del ser humano es unir la palabra y la cosa. Es elevar la cosa al nivel espiritual de la palabra. Dicho en términos de Hesidut, tenemos, en términos de Hesidut se dice, explica Antania, que nuestra alma está dividida en dos partes. Tenemos dos áreas. La Nefisha Eroquit y la Nefisha Beremit. El arma divina, que es Jere Kilo Kamimah el Mamash, que es una parte tomada como si fuera de una cantera, parte de Eroquim, de lo alto, Mamash mismo. Y tenemos Nefisha Beremit, que es el arma motriz, el arma animal, el sistema de los instintos que mueven el cuerpo en esta vida. Nuestro trabajo es lograr que, en vez de que la Nefisha Beremit, el alma animal, gobierne sobre el alma divina, que el alma divina gobierne sobre el alma animal. En definitiva, que la palabra gobierne sobre la cosa o que la mente gobierne sobre el cuerpo. Entonces, les avisé que me voy por la rama, pero bueno, vamos trabajando bien en lo que vamos pudiendo. Entonces, vamos a volver a Sefer Tehilim. Tenemos quince capítulos de corrido que se llaman Shira Ma'alot Menuzul Kufkaf Alef, que es Shira Ma'alot. ¿Y qué son estas Ma'alot? Ma'alot quiere decir gradas, escaleras. Sale de la misma raíz que Ma'alot, de Ma'alot, la Alot. ¿Dónde hay quince gradas? ¿Por qué hay quince Tehilim que están dedicados a los Ma'alot? Porque en el Meja Miklash, el trabajo de los Be'im es cantar. Sabemos eso. Y cantan y tocan en sus instrumentos, dispuestos en un sistema de quince escalones, de quince gradas. Y David Amélez escribió un Shira para revivir que están en cada una de las gradas. Y empiezan en el Kufkaf. Y cada uno de estos Mismorim tienen un mundo entero para enseñarnos dentro de sí. Soy solamente para mostrar que no vamos a ir en orden secuencial ni siquiera en esto. No vamos a empezar en el primero de los Shira Ma'alot, sino en el segundo. Que es el Kufkaf Aref de 121. Primero vamos a leerlo. Yo sugiero, pero lo doy y fue muy espontáneo. Sugiero que intentemos desde el martes que viene, que lo hemos dejado. Bienvenida. Sugiero que desde el martes que viene, tratemos de tener cada uno un Sefer Tehillim con nosotros. Para ayudar, aparte para garabatearle arriba. O sea, si es propio, mejor. Para poder garabatearlo encima. Estos patas están haciendo filmes. En Tehillim Kufkaf Aref, vamos a empezar por ahí porque tiene muchísimo que ver, primero con el rol de la mujer en sí misma, como sujeto activo en la creación. Y segundo con la mujer, en tanto, el rol que cumple, o sea, qué es lo que debe el hombre buscar en la mujer. Y por consiguiente, qué es lo que la mujer tiene por cometido hacer respecto del hombre que tiene al lado. Primero vamos a leerlo, después vamos a intentar traducirlo en términos de Pshat literal, y después, hoy apenas vamos a empezar, vamos a empezar a estudiarlo, y vamos a descubrir que adentro de las palabras que leímos hay una cantidad tan enorme de sentidos que no se leen en un libro inicial, que es un mundo de sí mismo, y en un solo pérez del Tehillim en realidad podríamos pasar muchos días desde la calle. El Tehillim Kufkaf Aref empieza diciendo así, En traducción literal, canto para las gradas, para los Rebim que están en las gradas, Elevaré mis ojos hacia las montañas, El Tehillim Kufkaf Aref, ya en Meain nos topamos con un problema, ¿qué quiere decir Meain? ¿Qué es Ain? Claro, en la traducción literal, en el libro coloquial diríamos de dónde, pero Ain con Aleph, no en los ojos, con Ain. No, pero está bien, después te voy a explicar, siempre hay relación, una misma palabra escrita con Aleph y con Ain, las dos tienen una relación intrínseca entre sí, una es la fase interior de la otra. Pero a todos modos Ain escrito con Aleph es nada. ¿No? Yesh Vashu Men. Entonces Meain puede querer decir de dónde vendrá mi ayuda, o puede querer decir de la nada vendrá mi ayuda. Con un poco más de profundidad, decimos que Akadosh Baruj Hu cómo creó el mundo, lo creó Yesh Meain, hay a partir de no hay, lo que en el latín llaman los filósofos ex nihil, la creación es, a partir de algo que no hubo antes. Si podemos, todavía en el chat, todavía en la traducción literal, podemos decirme, Ay, ya vos es ahí, mi ayuda, mi complemento, etc. Pero vendrá de la nada, o pregunto de dónde pero vendrá, o digo que viene de mucho más alto que Yesh, acá estamos en el mundo de Yesh, y en el mundo del Ruach, en el mundo del espiritual, estamos en el mundo del Ain, que no hay nada que pueda tocar, no hay nada que pueda ver con los ojos del cuerpo. Entonces no hay Yesh, hay Ain. Después dice, contesta a la pregunta, si fuera una pregunta, dice, Esrimei Madunai, o sea, Yamaim Vaharetz. Mi ayuda, viene de Yesh, que es el que hace, Yamaim Vaharetz. Y acá tenemos otra pequeña precisión, para hacer todavía en el plano literal, que estamos estudiando. Hay muchas palabras en el grego, muchos verbos, para decir que Yesh es el autor de Yamaim Vaharetz. Por lo pronto tenemos cuatro mundos, que son cuatro niveles de creación. Atsilut, que es la emanación de la cosa. Bri'am, que es la creación. Yetzirah, que es la formación. Yetzirah, es la formación. Asiyam, la azot, que es acción. Creo que hay una cantidad de palabras más que puede servirnos para decir que Yem es el autor de esto. Y, así como en el autorán no hay palabras casuales, el Tehidim, sin ningún lugar a dudas, no hay palabras casuales. Vamos a estudiar, lentamente, en la continuación, que ya no va a ocurrir hoy seguramente, por qué acá dice Ose, y no dice Boré. Por ejemplo, porque en Bereshit no dice que Yem Asah, que Yem Vaharetz. No dice que Yem hizo, que Yem Vaharetz, que Yem creó. Y sin embargo, David Amérez acá dice que Yem Mose, hizo. Hay que tratar de entender por qué. Al y ten la mot rameja, al y anum yom reja, no dará, no dejará, a Yem. La mot, mot es una estaca, un palo. No dejará a merced de algo que golpea tu pierna, nada de ti en realidad. Al y anum yom reja, no dormirá aquel que te cuida. Y por si nos quedaban dudas, y en el oyan un velo yiyan, Yomer Israel, es aquí que, no, no dormitará, no se adormecerá, y tampoco dormirá mismo. Y vamos a tratar, cuando nos pudimos en profundidad entender, para qué usa dos verbos distintos para eso. Si ni siquiera se adormece, ya sabemos que no duerme. ¿Mejor? Yomer Israel, que cuida a Israel. Adonai Shomrecha, Adonai Tzilcha, al yad yadinecha. Hashem es el que te cuida. Hashem Tzilcha. ¿Qué quiere decir Tzilcha? Entonces acá tenemos... Salvar. ¿Cómo? Salvar. Bien. Esa es la primera tentación que tenemos, es traducirlo por el verbo lehatzil. Sí. Que sería, al principio, aceptable el K'tim Haser. Si decimos que el ayud de lehatzil, bueno, a veces el ayud se pone, a veces no se pone. Pero, mucho más antes que eso, es verdad lo que dice. Podemos decir, el K'tim Haser, entonces sale de lehatzil. Pero antes que eso, Tzilcha, se ha tzedeshercha. Es la sombra tuya. Entonces Hashem, la traducción literal primera, es, Hashem es tu sombra, sobre tu mano derecha. Y acá hay muchas, yo no sé si se nota, claramente, pero hay, el lenguaje es como muy atravesado, ¿no? Hay cosas que se pueden decir mucho más fácil, si lo que estamos queriendo decir, es solo lo que estamos traduciendo literalmente. Y esas son las cosas que tienen que llamarnos la atención, para tratar de entender, a dónde va esta especificidad. ¿Qué quiere decir que Hashem es mi sombra? Yo tendería a creer que es todo lo contrario. Que yo debo ser la sombra de Hashem, en este caso, yo debo ir, o que Hashem hace sombra sobre mí, pero, ¿cómo que Hashem es mi sombra? ¿Y cómo que Hashem es mi sombra, pero Hashem que es mi sombra, está sobre mi mano derecha? ¿Por qué sobre mi mano, y por qué justo sobre la derecha? Entonces, el primer adelanto todavía en el chat, que podemos hacer, antes de meternos en la interioridad de la cuestión, es que si Hashem es mi sombra, mi sombra a mí me sigue. Hay algo que tiene que ver con el hecho de que el modo en que Hashem me cuida, que acabamos de ver en el casuca anterior, tiene que ver con lo que yo hago. Porque Hashem hace las veces de mi sombra, Hashem me está siguiendo a mí. Hashem me cuida en función de lo que yo estoy haciendo. ¿Se entiende la idea? Hashem, hay lo que se llama, y se estudia en Kabbalah y Hasidut, It Aruta Diltata It Aruta Lideira. Hay un despertar de fuerzas desde abajo, Diltata Anamit, desde abajo, y hay un despertar de fuerzas de Leila, de lo alto. Entonces acá lo que nos está diciendo, para empezar nomás todavía en el chat, es que acá, el despertar de esa fuerza que hace que Hashem sea el que me cuide, es Diltata, desde abajo. Hashem no hace las veces de luz, hace las veces de sombra. Yo soy el que despierto del modo en que Hashem me cuida. Y Hashem viene detrás mío como una sombra. Ahora, tenemos dos datos más a continuación, que son complementos dentro de este predicado. La sombra está sobre mi mano, y no sobre cualquier mano, sobre la mano derecha. Primero, ¿qué es mi mano? Es por excelencia mi instrumento de acción. Esto viene, para empezar nomás, lo primero que me insinúa es que Hashem no viene a cuidarme en función de lo que pienso, no viene a cuidarme en función de lo que siento, porque no dice que es sombra de mi mente, ni sombra de mi corazón, ni sombra de los poemas que veo, no, es sombra de mi mano, de lo que hace mi mano. Ustedes saben que tenemos dos manos, que cada una de las dos representa dos fuerzas opuestas y complementarias. La derecha es Hesed, piedad, bondad, capacidad de hablar. La izquierda es Din, rigor, fuerza, ley, capacidad de recibir. Con la izquierda recibo, con la derecha Dori. Ahora, sabemos que no es que una es mala y la otra es buena. Sabemos que tienen que estar en equilibrio constante, y que así como hay dos por separado, una está dentro de la otra también. Si yo tengo puro Hesed y el Hesed no tiene Din, quiere decir que el Hesed no tiene límite. El ejemplo más claro que conocemos de eso es con el agua. El agua es Hesed. Nosotros le pedimos a Hashem, y danos rocío y lluvia, porque caramba, acá se vive como sequía todo el tiempo. Cuando llueve, llueve en Hasadim. Se dice Gishmei Brajá. Lluvias de Brajá son lluvias de Hesed. Ahora, ¿cuándo la lluvia no es el Hesed? Cuando no tiene medida. Si hay inundaciones, y en vez de haber cosechas gracias a la lluvia, se arruinan las cosechas gracias a la lluvia. Eso es el Hesed que se convierte en Din por culpa de no tener Din, por culpa de no tener Din. Lo mismo pasa con el lado de la Cucurá. Si la Cucurá es solo retención, entonces es malo. Pero si la Cucurá está imbuida de Hesed, entonces yo a veces retengo para no dar el exceso, o yo a veces retengo lo que el otro no está preparado para recibir. Y la Cucurá en realidad tiene un componente de Hesed que se armoniza entre sí. De la armonización de la combinación de Hesed y Burán a dos manos, sale la Cucurá de Tiferet. Tiferet es la armonía, Tiferet es el estado de salud, y Tiferet es la verdad. Ustedes saben que los tres patriarcas Abraham, Yitzhak y Yacob se corresponden con estos tres bidot. Abraham todo eres Hesed y es la mano derecha. Yitzhak todo eres el Burán, es Ríguan, es la mano izquierda. Ahora, la perfección se logra recién en Yacob. Yacob junta y armoniza a los dos. Yacob es mi data de meta. Yacob es todo en verdad. Es la armonía perfecta entre el Hesed y el Burán. Vamos, en el tiempo vamos a abundar mucho más sobre eso. Hasta acá hay una pregunta y interrupción. Bien, estamos haciendo un prólogo, un prólogo, un prólogo. Siempre se hace así. Yomam HaNashem Eshleya Kekka B'e'eh Ferayra. De día no faltará el sol donde está prometido, y la luna tampoco en la noche. Adonai Shmol HaMikol Ra, y Shmol Etnav Shecham. De vuelta, cada lenguaje redunda mucho en apariencia, pero de verdad no redunda. Cada cosa es algo muy específico. Hashem te va a cuidar de todo mal, va a cuidar tu Nefesh. Tu Nefesh, en términos genéricos, es tu alma. Pero si vamos más específicamente, ¿cuántos niveles de alma hay? Cinco. Cinco. Bien. Naranjaya. Nefesh, Ruach y Neshama son los primeros. Nefesh está debajo de todo. Ruach es lo que traducimos por espíritu. Y Neshama es lo que traducimos por ánima o alma. En realidad es más preciso llamarle ánima, porque Nefeshama sale de la raíz de Neshima. Neshima es respiración. Neshama es respirar. Nefeshama tiene que ver con eso y físicamente está en la mente. Y los dos siguientes ya están por encima de la dimensión física. Hayab, que es la vida plena. Y Ejidá es la unicidad. Es donde todas las almas que completaron sus espíritus se reúnen en una única. Pero técnicamente, ojalá que todos logremos tener una Neshama como corresponde. Y Hayab y Ejidá es un sueño, es un sueño hermoso. Que ni siquiera tenemos el mecanismo para proponernos adquirir el Jaiyá y Ejidá. ¿En el Kipur no es? ¿Cómo? ¿En el Neila hay un Kipur? Hay algo que se revela allí. Pero no es lo mismo que se revela que nosotros somos como un aparato del ego. Entonces tenemos un Nefesh y ese Nefesh por el trabajo ruhani, por el trabajo pituan, se acopla a un ruaj y ese ruaj se acopla a una Neshama. Y dentro del sistema de los Bilgulí, de las encarnaciones, a veces uno tiene, uno vino al mundo con un Nefesh y a lo largo de los años se le acopla a uno un ruaj que venía de una persona distinta a la otra vida. Y a ese ruaj se superpone una Neshama o más de una. En algunos casos que provienen de otras personas de otras vidas. Y así vamos armando el lego hasta que tenemos el puzzle completo. Pero llegar al nivel de Jaiyá de modo permanente es algo que... El Arizal es el que explica sobre todo cómo funciona toda esta madreja y todo este sistema en uno de los libros más difíciles que se han escrito en la historia, que es Yara Gilgulín, el Pórtico de los Ciclos, que en realidad es el Pórtico de las Reencarnaciones. El Arizal primero explica cómo funciona todo el sistema y después revela hasta él, en todas las generaciones de sabios de Israel, quién se encarnó en quién y por qué cada uno hizo lo que hizo. Y en todos los personajes del Tanaj rastrea qué Tikkun tiene que hacer cada Neshama y por qué en cada generación pasó lo que pasó. Es increíble, está construido todo el sistema del laberinto. Uno se da cuenta que hay un punto en el cual te das cuenta que no falla un solo milímetro. No hay posibilidad de que ellos agujeran el puzzle, por ahí tampoco. Hay unas cuantas veginotas, hay unas cuantas modalidades del estudio del Torá, en las que uno puede llegar a ese estado de meravillamiento, de sentir que es todo tan perfecto que corra una sola pieza del puzzle de su lugar y se desparraba todo el edificio. Este es uno. Es increíble el modo en que el Arizal explica clarísimamente quién es quién, generación por generación. Y de ese modo te queda clarísimo. ¿Por qué pasó cada cosa que pasó en cada generación? Desde el inicio del mundo hasta la generación de él y explica lo que va a seguir ocurriendo para adelante. Y explica de algún modo lo que pasa en nuestra generación y en las generaciones últimas que estamos viviendo, donde hay muchas almas que nunca se encarnaron hasta ahora, ya que estamos, esto es un paréntesis dentro del paréntesis dentro. Hubo, ¿conocen el número 974? Lo oyeron nombrar alguna vez. Hubo 974 generaciones, esto va a sonar raro, antes de la creación del mundo. 974 generaciones de almas que no llegaron a materializarse en un cuerpo físico. Se conocen como Tat-Ka'ad-Torot, Tat-Ka'ad-Tah-Tah-Tah-Kuf-Aindar en 974. Esas 974 generaciones no llegaron a materializarse en cuerpos físicos, y vienen todas a sonar más raro todavía, porque iban a ser malvados. Si se materializaban en cuerpos físicos, iban a ser malvados, iban a desobedecer ayer automáticamente. Esto en realidad se entiende en términos de que tenían que ir, tenían herramientas de trabajo para luces tan intensas que lo único que se podía hacer con esas luces, esas luces no eran soportables por este mundo. Sabían que seguir comprimiendo y degradando de alguna manera las herramientas de generación en generación hasta llegar a que fuera posible observar y trabajar cierto nivel de luz del boro de Insof, de la luz que Job creó en el primer día de la creación. Llegar a tener cierto nivel de luz que no destruyera del mundo, que no fuera demasiado fuerte para la creación. Esas almas, ahora que se está acercando el final y que en el Zeratajem estamos en la generación del Mashia, en que se cumplieron todas las negocios, todas las profecías previas, y todo lo demás. Esas neyamot también necesitan pasar su ticún igual que todos. Se están viniendo en cuotas al goteo en las últimas generaciones a cumplir su ticún. Y eso lo avisa Gariza hace unos cuantos años, que va a ocurrir en las generaciones previas al Mashia y todo lo que faltan a la generación del Mashia. Y de alguna manera eso explica el nivel de salvajismo de nuestra generación, el nivel de incivilización, el nivel de salir de dentro de los límites, salir de las herramientas normales. de la generación del Mashia. 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 del Mashia. rising con la generación del Mashia.